Toma, cariño. Evítelo rápido y sin respirar. Pues si es que todo me da vueltas. Bueno, es normal. Es un remedio infalible contra la resaca. Es normal, cariño, que estés así. Es lo que toca. A ver, ya eres mayorcita para saber que cuando se bebe más de la cuenta, pues... se tienen que asumir las consecuencias. Bueno. Ya está. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Nos levantamos o llamo a una grúa? Como no me ayudes... ¡Uy, madre mía! Ya está, ya está, ya está. Ya está. Bueno, y ahora cuéntame, ¿qué ha pasado conmigo? Pues que he perdido el control, Amelia. De que me va a costar caro, muy caro. Bueno, tranquila, tranquila. Ahora estás aquí conmigo. Respira hondo y cuéntame. A ver. Llame a mi madre. Para decirle Felia Navidad. Él me respondió de una forma tan horrorosa que me sentó como una patada en el estómago. Es normal. Ya tiene lo que quería, ¿no? El dinero. Pero es que no disimuló nada, Amelia. Y claro, me sentí tan mal, pues... Pues bueno, que me puse a beber. La peor solución. Y me fui a casa de los de la Vega. Y les acusé de destrozar muchas familias. Y es que soy tonta, que es que me he delatado. Bueno, espera, espera. Pero a ver, ¿le hablaste de Manuel y de tu hermano? A ver, no. Pues ya está, pues ya está. Algo es algo, hija. Ya está. No sé, tendré que hacer las maletas y marcharme mañana mismo. Pues sí. Yo creo que es lo mejor para no levantar sospechas de tus intenciones, ¿no? Pero voy a seguir investigando desde fuera. Y ya sé cómo lo voy a hacer. A ver, ¿tú no has aprendido la lección o qué? Amelia, me voy a colar en el despacho de Peñaranda. Viendo como es ese hombre, tiene que haber mucha porquería. Bueno, sí, seguro que les ha ayudado a tapar muchos agujeros. Sí, por ejemplo, la muerte de Covadonga. Mira, tiene que haber una pista. La clave tiene que estar ahí. Y la voy a averiguar. Bueno, como veo que no te voy a convencer, por lo menos ten cuidado, ¿no? Pues no, no. Tengo que ir con pies de promo, la verdad. Esta vez más que nunca. Me da una rabia ver... cometido semejante error. Bueno, ya está. No le des más vueltas, Natalia. Cariño, estas fechas son difíciles para los que, por la razón que sea, tenemos la familia lejos.